Y lo que más necesito es tener amigo en este pueblo, Rosa. Le traigo un mensaje a Chica. Dime, señora. No puedo decirlo delante de nadie. Entonces vamos pa' afuera. Vamos. Habla. Nadie nos oye. La señora María está allá en el quilombo. Quiere hablar con usted escondida en la piedra. Diablo. Precisamente ahora que estoy aquí sola sin ser clave nadie. ¿Por qué mi madre tuvo que huir ahora que quiero comprarla para que esté cerca y yo? No sé, pero tengo que irme. No puedo quedarme más aquí. Yo también soy fugitivo. Vete. Vete aquí. Ven conmigo. Pero te pido que no le vayas a decir a nadie lo que voy a hacer en este paseo. ¿A dónde va? A dar un paseo. Voy a salir acompañada de mi mucama. Si encuentras alguna fruta, la traes. Pero una fruta de verdad. No esas rarezas tropicales como la banana. Que además es una fruta de mala apariencia. Buscaré algo que les agrade. No tardo. Espérame aquí. Vine tan pronto, recibí su recado. Pero tengo una petición que hacerle a vuestra merced. No piense más en encontrarnos a solas. No se ve bien. No quise ofender a vuestra merced. Señorita Gracia, si una uña de mi piel la lastima, le juro que me la arranco. Sé que vuestra merced no lo hizo por maldad. Pero son las costumbres. Solo quiero que sepa que nuestra causa no está perdida. ¿No? ¿Vuestra merced consiguió sal? No, pero he de conseguir. ¿De qué manera? Vuestra merced conoce a la señora Francisca la Silva. Aquella que era escrava, chica. Y que ahora vive con el comendador Joao Fernández. Es de lo que se habla en el pueblo. Fue un escándalo. Bueno, tengo un negocio con ella. ¿Pero ella posee sal? No. Pero si quiere la consigue, ¿no cree? El comendador consigue lo que quiere. Me siento feliz. Muy feliz, don Félix. Por vuestra merced y por mí. Y yo, señorita Gracia. Y yo. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Señorita Gracia. Hoy vuestra merced no lleva la peluca. Para que no me diga que está torcida. ¿Vuestra merced quiere hablar conmigo? Sí, hermano. Por eso le dije a la mucama que lo llamara. Pase. ¿Piensa que estoy descontrolada? Vuestra merced dijo cosas terribles. Puede ser. Pero no estoy fuera de mí, como pueden haber pensado. Fuera de sí o no, puede contar conmigo. Vuestra merced sabe que siempre la defenderé. Pues tengo una petición que hacerle. Diga, ¿qué es? Promete no decirlo a nadie. Puede confiar en mi discreción. Supe hace tiempo que una bruja huyó de los lados de Villarrica. ¿Vuestra merced ha oído hablar del asunto? No, no me acuerdo. Fue hace muchos años. Dicen que no era de esas mujeres que se dicen brujas, pero que no son más que aventureras. Pero una hechicera como pocas en el mundo. Capaz de provocar tempestades. Hablar con animales. Fabricar porciones. No me asustes, Violante. Una amiga me escribió en la época de los acontecimientos. La bruja habría sido quemada viva o enviada al tribunal de Inquisición de no haber huido. No entiendo por qué me está hablando de ese asunto. Supe que la bruja se refugió aquí en Tiyuc con otro nombre. El asunto es que quiero encontrarla. No, vuestra merced no puede pensar en brujerías. No puedo. Entonces esa esclava usa todos los trucos del demonio para robarme a mi novio y debo quedarme tranquila. Ayúdame a buscar esa bruja, hermano. No puedo. ¿Debo arriesgarme a buscarle yo sola? ¿Y cómo sabré quién es? Empiece por el cura. Averigüe si alguien nunca ha pisado la iglesia. Las brujas, como se sabe, no soportan el suelo sagrado. Pero tenga cuidado. Actúe con cautela. Yo misma ya estoy sospechando de quién puede ser. Haré lo que me pidió porque soy hombre de palabra. Pero temo por vuestra merced. Confío en vuestra merced, hermano. Ahora puede llamar a la mucama y déjame sola. Necesito terminar de arreglarme. ¿Va a salir? Tengo algo importante que hacer. Escenas del próximo capítulo. Ya no soy una clava, mamá. Soy libre. El comendador Joao Fernández me liberó. Ay, qué bueno. Qué bueno, hija. Soñaba con eso todos los días. Pero entonces, si ya eres libre, ya podemos huir, ¿verdad? Cada vez que siento este calor, me da un ardor en el pecho. Yo lo arreglaré. Yo lo arreglaré. Chica. Chica. Gracias.